No podré explicar el amor que te tengo Soy yo, siempre hermosa estás, corazón Eres mi todo, abrazado estoy yo En el carro, paseando por la ciudad junto a los dos Si triste tú estás, aquí estoy, te doy mi hombro Vuelves mi día, más mejor Con ver tus ojos, siempre enamorado estoy Solamente contigo por las noches yo te sueño Esta te dedico, para que sepas que así te amo Y que solo soy, único tuyo, te juro por Dios Tengo mil defectos, si tú ninguno eres perfección Solo por eso, te entrego mi amor, gracias por todo Mi cama falta, tu cuerpo pegado al mí El tiempo se va muy lento, si nos perdemos Me ahogo, si tú te me vas Nada será ya igual, sin tu presencia me muero Tú me haces volar tus besos, lo más perfecto Dime mi verdad, que tu amor Yo soy el dueño, quiero ver mi futuro Que nomás ya tú y yo, irnos juntos a un paraíso No seré el más rico, pero prometo dar tus antojos Bajarte al cielo, ir pa'l espacio, tú mi tesoro Loco enamorado, eres lo mejor que me ha pasado Esta es tu canción, nena de amor, porque te adoro